qué tal amigos de muy bienvenidos a mi canal una vez más para el día de hoy les traigo noticias sobre whatsapp y es que esta aplicación se ha actualizado con novedades importantes como ya saben ya podemos hacer consultas con la inteligencia artificial o IA de meta adicional a esto también nos permite ya crear eventos en nuestros grupos ya podemos programar por ejemplo una salida de ir a comer ir a un concierto o ir a hacer deporte en los grupos y en esta actividad o en este evento vamos a poder programarlo y vamos a poder ver quiénes pueden asistir y quiénes no así vamos a tener mayor control sobre los eventos vamos a ingresar a whatsapp es muy importante que lo tengan actualizado a la última versión disponible en la tienda de aplicaciones en este caso lo estoy haciendo de iphone pero es igual tanto en adios o en iphone como en android para hacerlo vamos a ingresar a un grupo y allí vamos a darle la opción izquierda en el más y aquí nos va a salir la opción al final de evento mi aplicación o mi teléfono lo tengo en inglés y por eso lo ven en este idioma pero es igual en español aquí vamos a poder colocar el nombre del evento y una descripción si es ir a comer un concierto o algo así podemos poner la dirección igualmente vamos a poder colocar la fecha y la hora vamos a escribir por ejemplo aquí esta fecha y la hora vamos a hacerlo así porque igual es una prueba y aquí nos da la opción de agregar localización si queremos hacerlo también ponemos pues la dirección la puse arriba en la descripción pero lo pueden poner aquí adicionar la localización y por último vamos a poder agregar si queremos hacer un link para una llamada ya sea por vídeo o por voz o simplemente lo desmarcamos después de programar el evento lo vamos a enviar al grupo y las personas podrán ir confirmando si asistirán o no asistirán vamos a ir viendo en el listado del evento quiénes irán y quiénes no bueno en este caso lo va a cancelar que es simplemente una prueba la otra opción importante fuera de las consultas de la inteligencia artificial que trae whatsapp es que también vamos a poder hacer unos filtros por favoritos vamos a poder filtrar por no leídos favoritos o por grupos en favoritos vamos a poder agregar nuestros contactos como grupos los favoritos o los que más utilicemos esto realmente es útil para tener a la mano esos contactos o grupos con los que más tenemos contacto en nuestro día a día igualmente podemos agregar llamadas y vamos aquí a la opción de llamadas vamos a poder agregar las llamadas a esa opción de favoritos aquí está la lista de favoritos simplemente agregar esa esas llamadas igualmente desde la parte de configuración también podemos agregar favoritos aquí está en nuestra en la opción de configuración un corazoncito que es favoritos y aquí vamos a poder agregar esos contactos o grupos con los cuales tenemos con los cuales tenemos un mayor contacto frecuente bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya sido útil y les saquen provecho a esta aplicación de whatsapp para su uso diario los invito a que se suscriban a mi canal y me regalen un like en la parte inferior del vídeo igualmente que me den sus comentarios qué tal les ha parecido esta nueva funcionando de whatsapp hasta luego